¿Qué es lo que realmente estás pidiendo y cuál es tu intención al pedir? ¿Quién sino un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? Solo aquel que elige vivir en la ignorancia o en la oscuridad Recuerda, el Creador te lo ha dado todo Tú eres parte del Creador y todo lo bueno, santo y perfecto existe en ti Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo perfecto existe en ti No hay nada que buscar afuera, pues todo está en ti Y nadie puede actuar a través de ti Nadie puede vivir tu vida por ti Y tú no puedes vivir la vida de los demás El Creador te lo ha dado todo Tú eres parte del Creador Y todo lo bueno, santo y perfecto existe en ti Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo perfecto existe en ti No hay nada que buscar afuera, pues todo está en ti Y nadie puede actuar a través de ti Nadie puede vivir tu vida por ti Y tú no puedes vivir la vida de los demás El Creador te lo ha dado todo Tú eres parte del Creador Y todo lo bueno, santo y perfecto existe en ti Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo perfecto existe en ti No hay nada que buscar afuera, pues todo está en ti Y nadie puede actuar a través de ti Nadie puede vivir tu vida por ti Y tú no puedes vivir la vida de los demás Estamos en esta vida para aprender a amar y a servir A manifestar todo lo bueno y perfecto que existe en nosotros Por lo tanto, elegir la verdad Elegir practicar el bien Elegir manifestar el bien hacia todos y hacia todo a nuestro alrededor Es una elección que debemos tomar a cada instante Nuestra es la elección, pues tenemos libre albedrío Pero también nuestra es la responsabilidad Por las consecuencias que generamos en el universo y a nuestro alrededor Por lo tanto, tú eres amor, verdad, sabiduría y fe manifestada Dios te lo ha dado todo Dios te lo ha dado todo Dios te lo ha dado todo Tú eres parte del todo Que el universo conspire eternamente a tu favor en la manifestación del amor que eres Examina detenidamente qué es lo que realmente estás pidiendo Y cuál es tu intención al pedir Pon tu atención en la manifestación del bien Pon tu intención en manifestar sólo el bien y en armonizar con la verdad divina La verdad no es una posesión La verdad no puede poseerse Pero sí puede armonizarse, concientizarse y vivirse La verdad que buscas fuera Está en ti Y se manifiesta a través de todo lo bueno, santo y perfecto que eres capaz de manifestar Recuerda Tú eres perfecto Tú eres santo Tú eres bueno Y lo bueno se manifiesta a través de ti Tú eres perfecto Tú eres santo Tú eres bueno Y lo bueno se manifiesta a través de ti Tú eres perfecto Tú eres santo Tú eres bueno Y lo bueno se manifiesta a través de ti Tú eres bueno Tú eres santo Tú eres bueno Y lo bueno se manifiesta a través de ti Tú eres perfecto, tú eres santo, tú eres bueno y lo bueno se manifiesta a través de ti. Tú eres bueno y lo bueno se manifiesta a través de ti.